Cuando quieras contarle, porque ya ponemos la guerra. Hoy estamos toda la comunidad de Neuquén, los trabajadores de todos los sectores, los movimientos sociales, las cooperativas, en defensa de todo lo público y en contra de la política nacional de Macri, que va en el próximo presupuesto a ejercer un gran ajuste, produciendo un déficit de todo lo que es público, salud, educación, y también achicando los derechos sociales de todos los trabajadores, impidiendo el desarrollo económico y para que la Argentina solo sea el trabajo un elemento para generar una riqueza para pagar la deuda externa. Estamos contra la política, contra el despido y contra las acciones de un gobierno que se tiene que ir y no puede seguir embriendo al pueblo y a los trabajadores y trabajadoras.